Amigos de Máxima Velocidad, todo evento se acaba y en este no es la excepción. En este momento se está llevando la última competencia entre los dos mejores clubes para ver quién es el más ganador. Recuerda, nos pueden ver en Facebook, Máxima Velocidad TV MX, en YouTube, Máxima Velocidad TV MX, que la Máxima Velocidad nos acompañe. Les vamos a dejar un poquito el último momento de la competencia final. Gracias a nuestro organizador, los felicitamos y vamos a ver el comercio. ¿Qué está pasando en este momento? Estamos aventando un verso del club de alcoholics contra el club Plyer por el trofeo del club más ganador Gracias ¿Qué está pasando en este momento? Estamos en un duenda ¿Por qué? ¡Ahorita la vida!